La cuarteta ofensiva, si efectivamente pues suena muy poderosa con canales por un lado, este Cortizo por el otro, perdón, Gallardo por un lado, atrás, atrás este canales y adelante de verdad. Pero es la primera vez que funcionen Cortizo y canales juntos, o sea habían estado bloqueando este... Bueno, pero ¿cuántos juegos tenían? Pues cuatro juegos, cuatro o cinco juegos. Y en un poquito van a empezar a agarrar el consejo, otra vez el Corcho dándole una... Tualidad y estabilidad, una contención, una estabilidad que... Ah, como dices, para goleada por ahí también, este es el otro contención, se pierde un gola así nomás a Boquejarro que la... A Romo este, Romo, sí, un gran pase de Gallardo y botando nomás era chocarle y la vuela. Creo que es el primer juego completo que juegan Romo, bueno de titulares que empiezan Romo y Corcho. Corcho, sí, este... Bien, esa va a ser la dupla. Y luego ya el segundo tiempo, pues ya con los cambios, este... Aguirre se pierde una también, pero el gol del de Pachuca fuera del área de su... ¿Qué? ¿Eso? El primer gol, ok, sí fue muy buen gol, el segundo gol sí me molestó en lo personal cuando vi esos cambios, como que... Ahora empezaron a llegar un poquito más, un poquito, ni tanto a rayados y cae el segundo gol. Porque yo creo que... Bueno, el segundo gol cae el minuto 95. Contigo, pero era necesario ahí, verdad, ahí es un descuido ahí de la defensa otra vez, que otra vez tiene que este hombre empezar a ajustar y todo. Porque tú lo decías cuando estabas viendo el juego, que creo que era la primera vez que Tano sonreía. Sí, pero sí, nunca lo he visto. Pero el primer tiempo, sobre todo, creo que estaba sonreiendo, ahora sí, que le estaba gustando. Y a todos lo estaban gustando. ¿Este equipo quiere? ¿Cuál es, güey? Bueno, lo que me envió. Ahora, yo sí creo, y tú dices muy bien, que Brandon no ha desentonado porque ha entrado y ha metido goles. Sí. Pero sí noté yo, y lo platicamos, que Converterame te da otra velocidad de juego. Bueno, lo que pasa es que a la raza ya que nos está viendo, no le voy a poner lo que dijo el productor, pero a ver cómo se refiere a Brandon. ¿A qué es eso? ¿A qué es eso? No, no, no. Maxi sí. Vámonos, bórralo. Fuera, fuera. Yo de Maxi estoy completamente de acuerdo con esas palabras. Maxi sí. Porque ya hay muchas chances, muchos años y no responde. Maxi creo que para Revolsivo está perfecto, güey. Déjalo de cambio, güey. Sí, sí, sí. Entra Coronito otra vez. Eso y nada. Sí, sí. Pero creo que el líder general no... Sí, por diferencia de goles, otras están igual, empatados, América, rayados, tigres. Sí, siguen los tres con los puntos, pero la diferencia de goles es por ese rayado. Pues bien, la verdad, bien, bien, bien. Ahora, esta ofensiva que se dio, se dio también por infelicidades a Brandon, por el asiento de su hijo. Ah, sí, es cierto. Por eso jugó un verterame de delantero, de nueve. Y el mamón del productor lo quiere banquear, güey. Bueno, aquí no dice la banca. No, lo quiere mandar... Sí, sí, sí. Lo quiere mandar la guerra y la chica. Sí, sí, sí. El asiento es Brandon. Pero bien, a mí sí me gustó mucho, tío. Como uno esperaba ver con la calidad y personal que tiene rayados, eso es lo que querías ver, ¿verdad? Sí. Ese funcionamiento, ese toque, esa llegada. Ahora, tío, se quedaron cortos a mi gusto en goles porque falló también rayados ahí a la hora de definir. Pero como quieran, tres goles es una buena cuota. Pero sí, tres goles es buena cuota. Me gustó, lo que más me gustó, o sea, también es eso. El que pudo controlar el juego. Nunca estuvo en peligro el dominio. No, nunca estuvo en peligro. No, no, Pachuca no tenía la bola tan así que hizo varios cambios el técnico tratando de mejorar un poco. Y realmente ese cambio que se dio a favor de Pachuca fue cuando ya rayados empezó también a hacer sus cambios. Bueno, pero por ejemplo, lo que le viene el próximo sábado se me hace más interesante.